¿Qué onda mis curiosos? El día de hoy vamos a ir a la iglesia del parque central acá en Tuzcla Gutiérrez en la capital chapaneca a las 8 de la noche ponen lo que es una proyección en frente de la iglesia entonces nos vamos a lanzar para allá, ya vamos retrasados, espero, espero lo logremos ver al inicio pero la neta no lo creo, pero el chiste es la intención, vámonos si nos falta bastantito, pero vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar ya acaban de dar las 8 en punto, estamos como a una cuadra, nos acerquemos a ver qué onda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estas proyecciones son muy comunes en el horario de las 8 de la noche, prácticamente de lunes a domingo. Recordemos que en Chiapas el animal que nos distingue es el jaguar. ¡Suscríbete al canal! Algo muy distintivo del estado es la marimba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por lo visto finalizan con la imagen característica del escudo de Chiapas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!